Ahora eres tú quien llora, no te amo más a ti, deja de sufrir, no te amo más a ti, deja de sufrir Mira, sola estás, que te besas, después de perderme, porque siempre te amé, nunca diste valor Para que sufrir, tú no tienes perdón, tristes en mí, yo sufrí, las noches de soledad que pasé Tristes en mí, yo sufrí, las noches de soledad que pasé Ahora eres tú quien llora, todo mi amor implora, no te amo más a ti, deja de sufrir No te amo más a ti, deja de sufrir Ahora eres tú quien llora, todo mi amor implora, no te amo más a ti, deja de sufrir No te amo más a ti, deja de sufrir Deja de sufrir Ahora eres tú Ahora eres tú Tú eres, aquel amor que busco yo para siempre Tú, nunca logrado, que no pueda quitarte más de mi mente Y porque sabes, que no he podido sacarte de mi mente A ti Que yo quiero besarte, también quiero abrazarte Que yo quiero besarte, yo quiero que me des tu amor Que yo quiero besarte, también quiero abrazarte Que yo quiero besarte, yo quiero que me des tu amor Que yo quiero besarte, también quiero abrazarte Que yo quiero besarte, yo quiero que me des tu amor Que yo quiero besarte, también quiero abrazarte Que yo quiero besarte, yo quiero que me des tu amor Sí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oqui Segarra! Y la Clubi Van En la coche Nuestro amor de a poco se fue consumiendo Como se consume, yo creo en lo que era Nuestro amor de a poco se nos fue moviendo Como su voz arte, pasión y ternura Me voy porque quiero sentir el hogar Que vuelvan sensaciones que me hagan soñar Me voy porque quiero ser libre y volar Como las gaviotas que vuelvan a amar Ya no quiero ser tu amor, no me pidas por favor Ya no quiero ser el sol que siempre te dio calor Ya no quiero ser tu amor, no me pidas por favor Ya no quiero ser el sol Que siempre te dio calor Ya no quiero ser el sol que siempre te dio calor Ya no te quiero más Se acabó nuestro amor, no me pidas por tu amor No me pidas amor, no me vuelvas rencor Se acabó nuestro amor, no me pidas por tu amor